¿Quieres formatear tu Mac con Apple Silicon? Ya sea M1, M2 o si ya hay M3, M4, cuando sea que estés viendo este video. Para actualizarla es muy fácil, lo que tienes que hacer es primero hacer una copia de seguridad de todos tus archivos. Yo suelo utilizar iCloud para guardar contactos y otras cosas y utilizo Google Drive para guardar el resto de información como videos, fotos, documentos, etc. De resto no dejo nada guardado normalmente en la memoria o en el disco interno de mi Mac. Si voy a editar este video, por ejemplo, lo hago desde un disco duro externo. Entonces, ¿cómo actualizas o formateas, mejor dicho, tu Mac? ¿Qué es de lo que se trata este video? Apagas el Mac, una vez ya tengas todas esas copias de seguridad, apagas el Mac y al encenderlo dejas presionado el botón de encendido hasta que te aparezca la opción de cambiar opciones de arranque. Una vez pases esta pequeña ventana te va a aparecer el disco duro por una parte y las opciones por otra parte o las configuraciones por otra parte. Entras a las configuraciones, de ahí pasas a lo que son las utilidades de disco, seleccionas, seleccionas tu disco duro, lo formateas, le das un nombre y abajo dejas seleccionado PFS. Ok, importantísimo eso. Lo borras y listo. Una vez borre, se va a reiniciar el Mac varias veces y ahora procedes a instalar Mac OS de nuevo. Le das clic ahí, sigue las instrucciones, te va a pedir tu ID de Apple, ok, que esto lo hace por seguridad. Te pide tu ID de Apple, luego de ahí las configuraciones que normalmente nosotros hacemos al iniciar desde cero nuestra Mac. Así de fácil puedes formatear en pocos minutos tu Mac con Apple Cine, ya sea M1, M2, M3 o por el M que ya vamos. Espero este video te haya gustado y si es así ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Por aquí te voy a estar dejando dos videos, uno donde te digo cómo actualizar a Mac OS Ventura y las configuraciones que yo hago una vez actualizo mi Mac y por otra parte las nuevas novedades de iOS 17. Chao.